Auspicia este segmento Echegorri Bienes Raíces. En esta oportunidad te ofrecemos en venta este excelente chalet de cuatro ambientes en la zona residencial de Parque Luro. Al ingresar y atravesando su jardín perimetral y en la planta baja, nos encontramos con el Living Comedor, Cocina Comedor, y por pasillo de distribución accedemos a los dos dormitorios y a un baño completo, ambos dormitorios con cómodos placares. Posee además un garage con sector de lavado y desde la cocina, se puede acceder al patio. Ya en su planta alta nos encontramos con otro dormitorio con amplísimo placard, en suite y con balcón saliente al frente. Esta propiedad te ofrece 100 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en dos plantas y en cuatro funcionales ambientes, con calefacción por radiadores y en impecable estado de mantenimiento y conservación. Su valor, 160.000 dólares. Tenemos orden de venta.